La verdad estoy muy contento de la visita del señor gobernador en este mega operativo sanitario que se está realizando acá en el barrio San Francisco de Alaba. Estamos trabajando acá en todo el circuito 10 y bueno, trajimos para tratar de detectar, tratar de prevenir, tratar de concientizar a la gente que se trate de cuidar un poco el tema de la pandemia porque en realidad ojalá no haya rebrote y bueno, en realidad por eso este operativo para todos los vecinos que realmente tomen conciencia de esta epidemia que nos está combatiendo a todos. Hoy a partir de la 8 están circulando por varias calles acá del barrio San Francisco de Alaba pero se hizo la mitad y va a haber otra semana más para ver qué día y vamos a tratar de informar a todos los vecinos para que se realice de la Cerro Sentinela hasta la Oscar Oría porque el barrio es muy grandísimo y bueno, tiene más de 50 manzanas. En el día de hoy estuvimos en el barrio San Francisco de Alaba realizando un rastrillaje de 30 manzanas donde los chicos están haciendo prevención en caso de sintomatología del COVID y también identificando enfermedades crónicas como cero obesidad, diabetes, hipertensión, asma para que esas personas puedan tener un seguimiento con telemedicina. Estamos haciendo la prevención sanitaria en lo que es el COVID, repasando las medidas de prevención, bien digo, el distanciamiento social, el uso de alcohol, el uso correcto de barbijo y haciendo hincapié mucho, como le digo, en la prevención, más que nada. Eso es el trabajo que estamos realizando y bueno, los chicos se encuentran visitando casa por casa realizando el triage a las diferentes personas, también tomando la temperatura y saturación correspondiente. Seguimos rastrillando, tenemos un cronograma bastante extenso que estamos yendo a diferentes barrios de acuerdo a la cantidad de positivos que se están identificando, vamos al barrio. O sea, vamos repitiendo varios lugares donde se han encontrado casos positivos. Y bueno, mañana comentar a la gente que estamos en Alto Comedero y que bueno, se sigan cuidando y mantiendo las medidas de prevención correspondientes.